Saludos a todos los chicos. Me havas con un alumno en mi laboratorio, que en los viajes de los feridos, en la flujo, falle su plán y la persona, y se crea, si es curioso, si es curioso, si es curioso, si es curioso, la persona haces una crisis de convulsión. felice la respondez solo y por el flujo por la voya de compañía haves la medicamento que le usas do facto uno facto dos existas grave tavolo de homo en mi asocio que vi ofte voyages cae la pli multo el ili estes mal iu nulloi compreneble inter ili estes esperantistoi cae ili deve sorgi pre la sano sorgi pre san asecuroi do latemo sano mal sano cae interna vivo sceine nere latanta o la cef temo temas pri sana do nie esperantistoi gay esperantistoi kiwi desiras giui exemple exemple citiun esperantan etoson devas almeno giui contentigan san staton portiun portiun los órganos o los órganos de ti es usando. Entonces, nuestro estado explica nuestros órganos o los órganos de nuestro cuerpo. Con mi cuerpo simila a una fábrica que consiste en miliardos de infinitesimos motores en base de especificas ondulaciones de magnética de la naturaleza, de la energía. Y me aseguro de que me estoy de nuevo frenado. Una vez que me estoy esperantista, y a algunas personas, y a otras personas, y a otras personas, y a otras personas, las palabras sobre el tema de la energía. Algunas personas usaron por el teléfono, y esta es solo la sona de la voz. Este es también el acento de la persona que hablas. Lasvin, se ridas, se agresas, se colerigas, y se agresas. Y esta energía influyó en su estado. Porque si la persona colerigas, se agresas, se agresas, se agresas, se agresas, se agresas, se agresas, se agresas. Y a otras personas, se agresas. Y a otras personas. Y a otras personas que no funcionan. Y a otras personas que no funcionan. Por ejemplo, estas personas que no funcionan. para el reparto, para el reno, para el estómago. Esta es la espeza grunda malfavora que facilita la agón de microbios, la agón de cambio de la sezana, cambio de la temperatura, que fue un malfavoro a esas personas que se han mal sanado y que se han mal sanado. No, apenas fecunda el terreno, porque los microbios se han mal sanado. Pero no es el menso que es el reloj que las personas confundan por la naturaleza del menso y del serbo. El serbo es una fe, el menso es una fe. Y en este caso, porque nos ayudamos a esta enorme energía, laudamos valores que nos portamos a nuestra consciencia, y todos los valores vienen de nuestros sentidos, vienen de nuestros deseos, que nos ayudamos a tener más bien sanado y más bien sanado. Pero, algunos mal sanos, tuberculosos, ulceros, son un fenómeno, porque la causa, la sida, es el mal equilibrio de nuestra mente. Muchas personas sufren por el serbo, pero, si se han remarcado las centenas de las personas, ellos son muy fáciles nervosos, fáciles, están en estado de ansiedad y deprimidos, y eso comprometece sus infinitesimales motores, como son los cielos. Entonces, la nobel premieto, ciara, es la palabra sobre el dono A. Esos mecanismos que regulan la función del dono A. ¿Quién es eficaz? ¿Quién es la causa? La causa es en la mente. ¿Quién es la mente. y de hallucinóis, de caciafobia, ansiedad, deprimitadad, y de agordidios, 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 agordidios al aliai mensoi, por que exista telepatia, y nos sufrimos el influón de las personas que agordidios al nuestro estado. Podéis constar que cuando la persona está en estado de deprimitadio, se más se aproxima a alguien, pero algunos se sienten muy buenos, porque vibran en el mismo estado. Y por fin, nos aprovechamos y nosotamos, porque la energía que circula, es una energía sanada, pero como es una sanada curación. Los ojos son las sanadas curaciones. Y nos debemos aprovechar este año y todo, por nuestro buen hecho. Gracias.